Gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Dos mil años más tarde. ¡Oh! ¿Cómo freno? ¡Ay, no! Olvidé enseñarle a Peppa cómo detenerse. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos, George! ¡Es divertido! ¡Te enseñaré! ¡Te cita! ¡George, regresa! ¡Qué sorpresa! ¡George sabe patinar muy bonito! ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Oh! ¡Muy bien, George! ¡No, ahora necesitas aprender a detenerte! ¡He he 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 he! ¡He he 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 ha! ¡No, ahora necesitas aprender a detenerte! ¡No, ahora necesitas aprender a detenerte!